Saludamos a Héctor Chami, profesor de la Universidad George Taume, columnista de Infobae y de ntn24.com. Héctor, bienvenido. Buena tarde para ti. Gracias, Idaña. Gracias, gracias a ti. A ver, Héctor, hablemos que siempre el tiempo nos lleva por otro lado y hay algunos días que no hablamos de la columna y la dejamos de lado. Pero justo, hablemos de tu columna que has titulado en esta oportunidad Maduro entre la soledad y el delirio. Y hablas del pronunciamiento que han ido haciendo los países en relación a lo que está ocurriendo en Venezuela. Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, que fueron los primeros en pronunciarse. Mencionas Brasil, mencionas Colombia, Guatemala, Arevalo, Canadá. ¿Realmente han sido varios los pronunciamientos? Han sido varios. Luego continuaron. Petro, a posteriori de la publicación de mi texto, Petro volvió a hablar. Dijo que era un golpe a la democracia. La inhabilitación de María Corina, inclusive. No solamente de Corina Lloris. Y lo cual es, bueno, importante. Y ojalá se sostenga esa presión, esa crítica. Claro. Lo siguiente es que vas a algo medular. Y es que esta preocupación de todos los países que se han manifestado, ¿afecta al régimen de Maduro? No sabemos. Yo creo que hay una presión que ha sido suavizada, que podría ser terminante, podría ser contundente, y es la de Estados Unidos. Esa presión se ha suavizado por medio del levantamiento de sanciones, lo de Alex Saab, que ya lo hablamos muchas veces. Y además, con el anuncio de Chevron de continuar exploración en la cuenca de Lorinoco. Entonces, eso le está dando recursos a la régimen. Y menos presión por parte de, quizás, el país más importante en ese sentido, que es Estados Unidos. Claro, pero, digamos, los representantes de Estados Unidos, como Nichols, por ejemplo, o ayer Palmieri, ambos en NTN24, hablan de... Bueno, hay que esperar hasta el 18 de abril, dicen que hay que tomar, por ejemplo, la decisión en relación a reajustar las sanciones o no. Hablan de que todavía hay tiempo que nos distancia de ese julio 28. Y a ratos yo me pregunto, ¿qué más será lo que les falta por ver? Bueno, si vuelven a imponer sanciones, tanto las que relajaron como sanciones de que se están hablando que serán levantadas. Lo de Chevron está anunciado el primero de abril, hace dos días. Anuncia la exploración en la cuenca del Orinoco. Entonces, eso hay que seguirlo. Si ocurre, si existe una declaración más contundente, una presión, bueno, tal vez tenga algún efecto. Pero hasta ahora no, el régimen continúa, continúa y continúa. Continúa solo, por eso la soledad. Y el delirio, el delirio porque acusan a 20 Venezuela de terrorismo, y ya tiene un magnicidio, lo de Orlando Avendaño de ayer o antes de ayer, tremendo, y también está acusado, entre comillas, porque no tiene ningún viso de legalidad, pero está acusado por parte del régimen de centros de magnicidio. Bueno, el régimen continúa. Bueno, continúa y avanza, como al régimen le gusta decir, Héctor, a paso de vencedores. Es decir, de eso sí no hay ninguna duda. Eso es lo que saben. Maduro, la dictadura nunca engaña. Es transparente. Eso, uno puede decir, eso es lo bueno, que es muy meritorio, pero no lo es. Pero, hay que observar, ojalá lo que dijeron Nichols y Palmieri, ocurra, ojalá que no se levanten las sanciones, que vuelvan a implantarse. Que por otro lado, es la única presión, la única presión que le importa a la dictadura. La única que le importa y la única que ha medianamente funcionado, más allá de lo que algunos insistan en afirmar. Claro, es una dictadura. No va a dejar el poder sin presión. No va a dejar el poder por hablar con ellos y hablar con Maduro y convencerlo que haya elecciones, que las elecciones sean limpias y que transfiera el poder al vencedor. ¿Qué no va a hacer él? No, no va a funcionar así. Sin presión no va a entrar al poder. Ni siquiera va a haber elecciones sin presión. Elecciones transparentes, justas y libres. ¿Verdad? Ahora, Héctor, tú señalas, por ejemplo, para nadie, nadie puede decir que Maduro no avisó. ¿A qué te refieres con esto? Y allí es donde yo me pregunto si lo avisó y lo dijo. ¿Realmente crees que la aparición puede ejercer algún tipo de efecto? No lo sé. No lo sé. Creo que es necesaria. Si tendrá efecto o no, se verá el 18 de abril, que es la fecha de estas sanciones, y se verá el 18 de julio, que es la fecha, el 28 de julio, que es la fecha de las elecciones. Cuando digo que Maduro siempre avisa es que, un poco lo que decía antes, Maduro es transparente. Y dicen, vamos a hacer esto, no va a haber... ¿Cuántas veces dijeron María Corina Machado nunca va a tomar el poder en Venezuela? Cuando, especialmente después de octubre. Nunca va a ser presidente de Venezuela. Lo dijeron tantas veces. Siempre avisan. Héctor, de una u otra manera nos parezca o no nos parezca, o sintamos que es tibio, o que unos han sido más frontales, de una forma o de otra, Brasil, Colombia, han dicho algo. Y siempre es mejor a no decir nada. ¿Por qué el silencio, por qué el silencio de México? No lo sé. No puedo responder a eso. Tal vez te he explicado porque es una temporada electoral en México. Tal vez, como tantos casos, tengan recursos de la dictadura venezolana, como ocurrido en muchas elecciones en América Latina, en el pasado. Y no solo en América Latina. Podemos en España también estaba financiado por el régimen chavista. Son hipótesis. No lo sé. Caray. Siempre, siempre me pregunto, ¿tan grande es el nexo entre López Obrador y Maduro, o entre el régimen y el gobierno de López Obrador, que este hombre que le encanta hablar de los derechos humanos y de todos estos temas odia absolutamente. Mira hacia otro lado y nunca comenta nada de Venezuela. No, nada. No elogia, no critica, no comenta. Es curiosamente así. Brasil, por el otro lado Lula, el mismo Petro, en su momento elogiaron. Lula muchas veces dijo que no era una dictadura la presidencia de Maduro. Y ahora dijo otra cosa. Entonces, tal vez sea más creíble. Si continúan en esta dirección, si vuelven a donde estaban ambos, Petro y Lula, exonerar a la dictadura de Maduro, como ocurrió en el pasado, entonces no será consistente esa posición. Claro. Héctor, quiero en nuestra conversación de esta semana incluir el tema electoral de los Estados Unidos, porque justo hoy se han publicado o se ha publicado alguna encuesta que ya da una separación más importante entre Trump y Biden. Es decir, si fuese hoy la elección, muchos señalan que el ganador sería Donald Trump. Sí, la cuenta a realizar, el cálculo es miembros del colegio electoral, votos en el colegio electoral. Esta elección siempre se decide por cinco o seis estados, generalmente en el medio oeste. La mayoría de los estados en términos del número de votantes en el colegio electoral están decididos. California, Florida, Texas, New York, ya tenemos el resultado. La encuesta tiene que medir esos estados, los que se llaman bisagra o swing states en Estados Unidos y hacer el cálculo de votos en el colegio electoral para quién serían y eso sí sería proyección confiable. No vi la encuesta que salió hoy pero supongo que tendrán en cuenta eso. Es del Wall Street Journal me decías hace un rato. Bueno, esta encuesta que hizo un importante diario que la refería María Molina de Wall Street Journal nos las comentaba María Molina nuestra corresponsal en Washington lo hacía precisamente en varios de estos estados importantes seis o siete de estos estados. Efectivamente entonces sí, puede ser es temprano todavía muchas cosas pueden pasar y seguirán midiéndose las preferencias semana tras semana de aquí hasta noviembre hasta la primera semana de noviembre. El primer martes de noviembre. Todo pareciera indicar que la balanza digamos va inclinándose hacia Donald Trump pero como tú señalas todavía hay mucho tiempo de por medio y en esto de las elecciones hay eventos que pueden marcar una diferencia o cambiar las proyecciones que se tengan hasta ese momento determinado. Sin embargo pareciera no quiero dejar de preguntarte esto que Biden no las tiene todas consigo y me pregunto ¿qué le cobran los estadounidenses a Biden? Bueno le cobran algunos dicen la política exterior dudas en cuanto a su política exterior problemas en ciertos países en el Medio Oriente la guerra de Ucrania otros dicen que le cobran la inflación que ha descendido pero estuvo alta durante bastante tiempo le cobran la inmigración en estados y en distritos donde la inmigración ha sido importante y el americano medio ve al inmigrante como un rival un rival en el mercado de trabajo fundamentalmente y eso le genera comportamientos defensivos esto por otro lado se lo cobrarían a quien sea porque la inmigración es un dato estructural de esta economía que cualquier presidente republicano demócrata tendría un proceso migratorio le cobran tal vez que esa migración ha generado mucha incertidumbre en términos de seguridad lo cierto es que el crimen ha descendido en el país pero no obstante se presume existe un argumento no probado que no es el único lugar de estados unidos que es el inmigrante el que comete crímenes lo cual no es así y eso varía país por país si es la inmigración venezolana de la que se habla los 8 millones de refugiados eso no es así necesariamente entonces se le cobra la incertidumbre que es sistémica no es la presidencia de Biden es sistémica se le cobra muchas cosas es muy difícil en el mundo de hoy ganar una reelección muy difícil casi no ocurre si miramos país por país en las Américas pero también en Europa bueno como tú señalas hay meses de por medio ya veremos acercándonos a la fecha cómo van las cosas Héctor gracias como siempre por acompañarnos cada miércoles buena tarde para ti a vos gracias y Daniel